y bien mis amigos televidentes ha llegado el momento de dar lectura a la nota editorial hoy titulada después del rescate cuando fuimos enterados del secuestro de una adolescente de 15 años en el sector villatapia de san francisco de macorís jamás imaginamos que la acción perpetrada por individuos presuntamente del narcotráfico tendría su desenlace en baní y es que hasta ayer lo que se había difundido a través de las redes sociales era el grito desesperado de su madre clamando por la vida de su hija la noticia del rescate tomó por sorpresa a la población vanileja ya que el informe policial dio como resultado la muerte de un hombre de nacionalidad colombiana el cual fue abatido en una finca ubicada en fundación de peravia la dirección sur central de la policía nacional a través de los miembros del departamento de investigaciones criminales conjuntamente con el departamento antisecuestros y la dirección regional de investigaciones de san francisco de macorís llevaron a cabo la operación que permitió el rescate de dos personas ya que además del adolescente también fue liberado el señor luis rafael domínguez rodríguez residente en el sector jamao de la vega obviamente más allá de la acción delictiva a raíz del desenlace donde fue ultimado el colombiano john freddy medina rieta debemos reflexionar sobre los tentáculos del mundo del narcotráfico en la provincia peravia recordamos que hace más de una década un ciudadano colombiano asesinó al señor manolo andújar para luego darse a la fuga y hasta el sol de hoy no se conoce de su paradero por supuesto en esta ocasión debemos valorar la acción rápida de la policía nacional entidad que continúa identificando a otros secuestradores ojalá que al igual que este caso podamos contar con la intervención diligente de las autoridades para dar con los responsables de crímenes cometidos en este municipio sobre todo aquellos cuyas características a todas luces apuntan hacia el litoral del narcotráfico y es que las modalidades de secuestros y sicariato están aflorando en el territorio nacional como evidencia peligrosa de la existencia de bandas internacionales que burlan la vigilancia de las autoridades vamos a prestar atención a lo que está ocurriendo hoy porque mañana podría ser demasiado tarde y bien amigos televidentes hasta aquí la nota editorial hoy titulada después del rescate amigos televidentes hemos llegado al final de esta primera emisión de peravia noticias correspondiente al martes 14 de noviembre del año 2023 les acompañó estefani martínez gracias por su fiel sintonía será hasta la próxima tengan todos feliz resto de la tarde